hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de que nicolás maduro está molesto con los eeuu y está molesto por una poderosísima razón y es que según maduro el hecho de que esta semana se hayan movido muchas noticias a él lo tiene lo tiene desequilibrado si ya vieron el vídeo de la inhabilitación si ya vieron la información sobre el susto que tiene por el caso de la cpi todo esto se está sumando si no lo han visto le recomiendo que vaya y lo vea resulta que también tiene una molestia y es que la molestia es por el decreto de emergencia de eeuu como ustedes saben joe biden es un personaje que de verdad ha demostrado ser un hombre que va para adelante y va para atrás como el cangrejo sí es un hombre inconstante en todo lo que hace porque por un lado negocia con maduro la liberación de al-sahab por otro lado le tira la piedra por otro lado le libera de sanciones por otro lado vuelve y le pone el pie o sea el hombre es o es se me fue la palabra o es bipolar o es multipolar el hombre biden va para adelante y va para atrás nicolás maduro cuando creía que tenía a dios agarrado por la chiva y no me refiero a biden el hombre que sabía que pudo doblegar a eeuu para conseguir el canje de los sobrinos y la liberación de los sobrinos algo que se creía que nunca iba a pasar por la libertad de los poderes por la independencia de poderes de una nación tan poderosa en la democracia como lo es eeuu sin embargo lograron doblegarla y ahora que se habla de la liberación de al-sahab bueno ya todos los venezolanos nos resignamos y digo bueno ya listo eso ha sido mucho joder para acá para allá pedir exigir darle bueno ya parece que todo está negociado y listo y cuando se tiene una noticia como esta resulta que el día siguiente sale biden firmando que el decreto de emergencia hay que extenderlo porque venezuela el régimen venezolano sigue siendo peligroso para los estados unidos y para el continente y yo pregunto biden si es así porque no ha actuado que está esperando esto tiene molesto a maduro porque vuelvo y repito él está seguro y no la cosa está bien eso como cuando alguien está restaurando la relación del matrimonio y bueno tuvimos un mal momento discutimos y la cosa y de repente usted se acuesta con la pareja y dice bueno mañana será otro día no está muy contenta pero bueno mañana continuaremos con la conversación ya no están los gritos ya no está la cosa y cuando usted se levanta el otro día encuentra una mujer encolerizada a una mujer guardando la la ropa porque se va a llevar a los niños porque se va para la casa de la suegra bueno y uno dice pero qué pasó a esta que le picó que le metió se anoche estábamos bien y de repente me perdonó y pasó todo y hoy amaneció así bueno igualitico está maduro dice pero bueno si yo todo estaba bien con biden ahora la noche a la mañana me sale con que barre a reafirmar el decreto eso tiene molesto a maduro el gobierno de venezuela rechazó de una manera contundente este jueves la extensión del decreto de eeuu de emergencia nacional que fue declarada en el año 2015 de ese país e instó al ejecutivo de la nación norteamericana que desista de una vez por todas de estas absurdas políticas llenas de soberbia y condenada al fracaso a través de un comunicado la administración del bobo de cúcuta nicolás maduro aseguró que con la más reciente extensión de la orden ejecutiva 36 13 6 92 que fue emitida por primera vez el 8 de marzo del 2015 el gobierno estadounidense continúa la criminal política de agresión en contra del pueblo venezolano mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales dijo maduro la casa blanca publicó este este miércoles la extensión de dicho decreto al considerar que las circunstancias de venezuela que sufre una erosión de las garantías de los derechos humanos no han mejorado y continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los eeuu en ese sentido el gobierno del usurpador y criminal nicolás maduro condenó directamente fuertemente y enérgicamente el pronunciamiento de la afirmación infundada de que venezuela represente un peligro o algún tipo de amenaza contra la nación estadounidense aún más cuando es evidente que ha sido el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas de chantajes de agresiones y de ataques que vulneran los derechos humanos dijo nicolás maduro con esta prorrogación de la política errática de la casa blanca un gobierno que se jacta de defender a los derechos humanos y los principios de la democracia no hace sino revelar una vez más su carácter autoritario cruel y mentiroso mire mire de quién habla su irrespeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y su condición esencialmente colonialista dijo nicolás maduro alias el boho de cúcuta en el texto expresó que ninguna agresión por grande que sea va a doblegar la voluntad democrática de venezuela cuyo gobierno espera que eeuu opte por una política civilizada en la que imperen los principios de la diplomacia y el respeto mutuo y allí aparece el comunicado expreso de nicolás maduro ahora recordemos que este este decreto lo colocó barack obama otro demócrata barack obama un personaje que también tenía algo parecido a baile porque por un lado decía que apoyaba la democracia y no quería nada que ver con maduro sin embargo barack obama cuando hubo muchas peticiones de intervención y todo eso él dijo eso no es problema mío yo no me voy a meter yo no tengo velas en ese entierro ustedes son los venezolanos ustedes votaron por él ustedes lo escogieron es su problema cálensele a ustedes sí porque así trabaja ese personaje lo mismo pues ha hecho biden desde que llegó como le digo tienen peleas de viajas discuten dicen una cosa se insultan pelean vuelven y se reconcilian vuelven y pelean y vuelven y se reconcilian así está qué pasará ahora es la pregunta nicolás maduro llegará más allá porque recordemos que nicolás maduro es amigo de hezbolá es amigo de los iraníes y los iraníes tienen cuentas le tienen una facturita a los eeuu por lo de soleimani en estos días salió una amenaza maduro dice yo no tengo nada que ver ahí pero él es muy amigo de los árabes que están deseosos de hacer algo en eeuu algo así como las torres gemelas algo así como los aviones se atreverán se atreverán bajo la administración de biden o están esperando que llegue el titán del norte porque la pelea es peleando y el titán del norte está determinado el hombre está dando la pelea entonces qué pasará déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas te invito a visitar mi página web filosofos777.com y autodidactasmillonarios.com bendiciones para todas y todos dedito arriba y recuerde que para adelante es para allá gracias